Puedes someter al Congreso un conjunto de leyes que penalicen la violación, pero no puedes poner vía administrativa tampoco. Y mucho menos de que poner multa por vía administrativa, porque es que eso no está contemplado. No, claro, y déjame decirte, hay multa ahí que para los negocios que violen eso hasta de 100 mil pesos y vehículos de 50 mil, de 30 mil. Y bueno, eso ha generado un debate, eso ha generado un debate. Bueno, tengo que enviarle un saludo a un amigo que ayer me tiró, pero ya yo me había ido del programa. Manolo Morel, el Pinto, desde Miami, que estaba viendo el programa. El Pinto es un amigo de hace mucho tiempo que siempre le ha gustado este programa. El Pinto es una figura muy conocida en los alrededores del cementerio y toda esa zona por ahí del amigo José Vinicio Mejía, el popular Kiki, amigo tuyo, doctor Peralta. Kiki Mejía, amigo de nosotros. Y el Pinto me dijo que no se pierda el programa. Me llamó para que yo lo saludara anoche y yo le dije ya yo salí, pero hoy quedé de saludarlo y dedicarle el programa a él. El FBI advierte que hay planes de los seguidores de Donald Trump. Eso no es tan fácil, señores. Mañana yo voy a ampliar sobre este tema que pudieran hacer más disturbios que realmente pongan en peligro más de lo que está la situación de los Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi saludo más. Te quiero mucho, Silvestre. Oh, Silvestre, ¿cómo tú estás? Qué placer, Silvestre. Cuánto tiempo, cuánto tiempo. ¿Tú me has votado a mí? No, jamás. Lo que pasa es que mi programa y las oficinas y cualquier cosa, pero quiero juntarme contigo cualquier día de esto. Oye, déjame ayudarte en algo en el programa. Y es que la decisión que anuncia la Procuraduría General de la República es correcta porque está fundamentada en la ley 42-1 sobre la salud pública de la República Dominicana. Donde se contemplan medidas sobre el particular. Yo, al igual que tú, he estado abogando por una ley fuerte sobre ese particular. He estado trabajando y haciendo contacto y haciendo todo lo que es necesario porque nosotros entendemos que todo lo que están actuando de manera desaprensiva frente a esta pandemia, hay que calificarlo de criminales. Así es. Y por tanto, hay que establecer una legislación que lo penalice grandemente. Correcto. Sin embargo, la decisión que se está tomando, que es un tanto conservador, yo espero que se profundice más hasta que venga la otra ley, pero lo que se está haciendo justamente legal. Tú sabes que se han recaudado 92 millones de pesos por concepto de la aplicación de esta disposición. No te quiero quitar más tiempo, en otra ocasión, como tú tienes mi teléfono y yo el tuyo, vamos a hacer contacto porque quiero que hagamos una cita. No, cuando tú quieras, cuando tú quieras, Silvestre. Tú me tiras. Ahora somos nosotros los que aquí en Macorín estamos diciendo las cosas como hay que decirlas. Son pocos los que no le están diciendo como las estamos diciendo nosotros. Tú por la televisión y yo por la radio. Me interesaría que podamos juntarnos. Cuando tú quieras, hermano, cuando tú quieras, tú sabes que yo soy tuyo. Tú sabes que yo soy tuyo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, Silvestre, que es un verdadero tribuno y hay que decirlo, un defensor de las mejores causas aquí en este pueblo. Bueno, nos juntaremos, Silvestre. Le decía que el FBI, oye, hoy el periódico El Nacional dice en su editorial que poco le ha pasado a Estados Unidos por haber elegido a ese loco como presidente. ¿Quién iba a pensar? Eso muestra el deterioro de Estados Unidos como imperio, como sociedad. Porque, ¿quién iba a pensar que tanta fama de ser el líder de la democracia mundial, de ser el de las instituciones más fuertes, de ser un país con conceptos, con conceptos claros, con ideas claras, precisas, se iba a equivocar eligiendo un individuo, un sujeto, que además, porque no se puede alegar ignorancia, porque si fuera que Donald Trump se apareció con esas ejecutorias, después que fue presidente, cualquiera diría, bueno, no se engañó. No, es que Donald Trump insultaba a las mujeres en plena campaña electoral. Donald Trump insultaba y asqueroseaba a los negros, a los inmigrantes. Él lo asqueroseaba a los países aliados. O sea, Donald Trump no ha sido una sorpresa, porque él lo dijo y se vio. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Donald Trump representa esos 75 millones de norteamericanos que votaron por Donald Trump. Donald Trump es un líder de esa gente. Donald Trump es una realidad. porque ese grupo de supremacista blanco, de racista, de la ideología del Tea Party, que es una de las corrientes más conservadoras y ultraderechistas que hay en Estados Unidos y que está dentro del partido republicano. Esa gente cree en Donald Trump. Y ya Donald Trump se ha convertido en un real peligro. Porque ha fanatizado a esos seguidores. Incluso hay que decir que hay quienes piensan que esto ha llegado tan lejos, que si a Donald Trump no lo inhabilitan, por eso se está planteando hacerle un juicio por insurreccionarse y por crear una situación de desestabilización en los Estados Unidos aplicando la enmienda 25 para incapacitarlo e impedir que en el 24 pueda pirar. Porque es como dice el periódico El Nacional. Pocas cosas le han ocurrido a Estados Unidos con este sujeto. Un sujeto que se ha enemistado ha enemistado a Estados Unidos con varios países que eran aliados de Estados Unidos o con países que se convivía. Sin embargo, se ha aliado con Kim Jong-un que es un aliado de China y aquí la la enfrenta. O sea, un loco, un individuo que tiene al mundo en vilo y al propio Estados Unidos y en apenas siete días que le quedan hay el temor de que pueda salir con una de esas locuras porque él tiene como presidente norteamericano la potestad de declarar una guerra nuclear que pudiera hacerlo contra Irán y contra cualquier país de esos que él ha declarado hasta Cuba, Venezuela y comete una locura de indescriptible consecuencia. porque su aferramiento cual si fuera un político dominicano o latinoamericano a la presidencia de Estados Unidos poniendo todo tipo de obstáculos y fanatizando a sus seguidores calificándolos de patriotas y de que él perdió por un fraude eso, 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 eso señores eso es llamando a que es más, hay quienes no descartan que en Estados Unidos se puedan en el futuro inmediato producir grandes situaciones que todavía a simple vista no se ven ¿por qué? porque Donald Trump es jefe de un grupo ya poderoso Estados Unidos está dividido en dos grupos y Donald Trump es el líder de ese otro grupo que lógicamente ha salido muy disminuido muy desprestigiado con sus últimas acciones pero esos grupos mira por ejemplo porque la justicia ha sido muy clasista en Estados Unidos si eso que se produjo en el Capitolio que apenas van como 50 o 60 gente preso hubieran sido negros eso no se sabe lo que lo que hubiera pasado la masacre que hubiese ido pero como fue en Don Blanco es que la justicia